El Beagle Harrier tiene origen en Francia, algunas de sus características son sus largas orejas, cuerpo mediano y sus incansables energías, siendo utilizado para la caza de conejos y jabalíes. Por otra parte los jabalíes son animales tranquilos, mientras no se sientan amenazados, tienen una cabeza cónica y alargada y sus colmillos sobresalen. Existen otras especies muy similares como el jabalí berrugoso que habita en zonas semiáridas del África y destaca por sus colmillos curveados. Los Beagle Harrier usualmente son utilizados para cazar jabalíes, alguno de los motivos por que se realiza esta caza es por la excesiva población de jabalíes, también porque estos animales producen daños a las cosechas y por su carne. En el video podemos ver a solo dos perros contra un jabalí posiblemente adulto. Los perros han arrinconado al jabalí, pero aún así ellos no se atreven a enfrentarlo directamente, ya que como bien vimos anteriormente el jabalí tiene colmillos que pueden ser letales, en caso a una de sus mordidas acertara. Según lo visto dos perros no son suficientes para vencer a este colosal enemigo, solo basta ver que cuando los perros se acercan un poco, el jabalí los hace huir por sus vidas. Posiblemente si hubieran sido muchos más perros hubiera estado un perro de poder como el Dogo Argentino, hubieran logrado vencer al jabalí. ¡Suscríbete al canal!